Las pirañas son uno de los peces más famosos del mundo. Hay leyendas sobre su sed de sangre e inspiran verdadero temor. Todas las pirañas son capaces de hacerlo, pero ¿qué puede hacer la más grande de ellas? ¿Cuánto más grandes que sus congéneres y cuáles son sus características que tienen? Vamos a descubrirlo. En este episodio te contaré y mostraré lo que puede hacer la piraña más grande del mundo. Vamos allá, chicos. No se arrepentirán. En general, las pirañas no son una especie de pez, sino un género que pertenece a la familia Serra Salmidae. Hay hasta 31 especies en el género. Algunas pirañas no son muy grandes, solo miden unos 11 centímetros, pero algunas alcanzan casi medio metro de longitud. Me refiero a las pirañas de ojo rojo. Esta especie de piraña se considera la más grande que hay. Este jumbo alcanza los 41,5 centímetros de longitud y pesa hasta 3 kilogramos. La piraña ojo rojo vive en los ríos de Sudamérica. Como sus congéneres, se encuentran en los ríos Amazonas y Orinoco. Esta piraña tiene el cuerpo en forma de diamante, de ahí su nombre en algunos idiomas. La coloración es plateada y los alevines son anargados o amarillentos. La piraña de ojos ojos es un depredador activo. Se alimenta de peces, artrópodos, así como de pequeños reptiles y mamíferos que se encuentran en el agua. Se ocupa de ellos con especial crueldad. Por cierto, la piraña de ojos ojos tiene una mordedura más poderosa incluso que el famoso T-Rex. Por supuesto, esto no significa que este pez mordería al mismísimo rey de los dinosaurios. Es solo una cuestión de fuerza de mordida en relación con el tamaño del cuerpo, y en este sentido el monstruo de los ojos rojos es el campeón. Sin embargo, a pesar de su formidable aspecto y sus poderosas mandíbulas, esta especie de piraña se considera menos agresiva que otras. Las pirañas de ojo rojo baten récords dentro de su género, pero la historia sabe de individuos específicos que también los han batido. Por ejemplo, la mayor piraña registrada en el mundo fue capturada en el lago Columbia en 1994. Fue capturada por David Stark. El pez pesaba algo más de 3 kilogramos. Se cree que David no capturó un individuo salvaje, sino uno doméstico. En primer lugar, capturó la piraña en Norteamérica, no en Sudamérica. Y en segundo lugar, el pez era demasiado grande. Al parecer, la piraña era una mascota que había sido liberada en el lago cuando engordó y creció demasiado. Extraoficialmente, el récord de David se batió en 2016 cuando se capturó una piraña de la especie Serral Salmus Manuelli. De otra manera, se conoce como la piraña de Manuel. En 2016, una captura de una de las pirañas de esta especie fue captada por una cámara. Algunas fuentes afirman que ciertos representantes de la especie pueden crecer hasta 50 centímetros de longitud y pesar 5,5 kilogramos, por lo que el registro no oficial es fácilmente creíble. Increíble, ¿no? En general, la piraña más grande jamás vista medía unos 80 centímetros. Pesaba unos 2 kilogramos. No hay imágenes de la captura de este monstruo, pero los testigos presenciales aseguran que la piraña que batió el récord era de este tamaño. Sorprendentemente, se pueden encontrar gigantes similares no solo en Sudamérica, sino también en el extranjero, incluyendo Kazajistán y Rusia. Al parecer, se trata de nuevo de pirañas domésticas que en un principio fueron mantenidas en cautividad y engordadas para luego ser libradas en las masas de agua, ya que en su entorno natural en Sudamérica las pirañas no alcanzan este tamaño. Y sin embargo, las pirañas no pueden llamarse peces bastante pequeños, especialmente las pirañas de ojo rojo. Al fin y al cabo, 40 centímetros y 3 kilogramos son cifras muy impresionantes para un pez. Sin embargo, en comparación con el poseedor del récord, entre todos los peces es insignificante. El mayor pez moderno es el tiburón ballena. Al mismo tiempo, este es el mayor tiburón del planeta. Su tamaño máximo alcanza al menos 12,6 metros. Pero hay informes de tiburones ballena de alrededor de 18 o incluso 20 metros de longitud. Además, estos gigantes pesan más de 30 toneladas. No es de extrañar que estos tiburones se les llame tiburones ballena. En tamaño no están muy lejos de la verdadera ballena. Su tamaño es majestuoso. Por cierto, no solo son similares a las ballenas en tamaño, sino también en comportamiento. A pesar de su intimidante tamaño, los tiburones ballena son seguros para los humanos. Nunca los atacan y permiten a los buceadores nadar con ellos. Al igual que las ballenas, los tiburones ballena se alimentan de plankton que filtran. Los tiburones ballena son criaturas asombrosas y gráciles, pero por desgracia, muy pronto pueden desaparecer. Resulta penoso que los héroes humanos sean los culpables de la extinción gradual de la especie. A pesar de las prohibiciones, los tiburones ballena se capturan ilegalmente en muchos países. Además, los tiburones ballena suelen ser víctimas de las corrientes y de las aguas poco profundas. Periódicamente son arrastrados a la orilla. Por ejemplo, en 2020, un tiburón ballena de 7,5 metros de largo fue arrojado a la playa en Bali, Indonesia. Los residentes locales intentaron devolverlo a su elemento nativo, pero fue en vano. Como comprenderán, es casi imposible mover un pez tan gigante. El animal estaba tan agotado que no podía nadar lejos de la orilla a una distancia suficiente, y fue arrojado una y otra vez a aguas poco profundas. Por desgracia, el tiburón falleció. Algo similar ya había ocurrido en Pakistán en 2012. Entonces, un cadáver de tiburón ballena de 12 metros de largo fue arrastrado hasta la orilla. El pez ya estaba muerto cuando los pescadores pakistaníes lo vieron e intentaron sacarlo del agua. No fue nada fácil. Necesitaron cinco grúas para levantar el tiburón, que pesaba unas 7 toneladas. Como se supo después, el tiburón ballena pakistaní era uno de los más grandes jamás capturados por los pescadores. Hay que admitir que un tiburón ballena arrastrado a la orilla es un hallazgo bastante inusual, pero se han encontrado animales y causas aún más inusuales y extrañas en las playas y diversas costas. Por ejemplo, peces gigantes, delfines unidos, una criatura mística e incluso un diente de un monstruo prehistórico. Siga atento para ver todos estos hallazgos y más. Pez solo del océano Ya que hablo de peces grandes arrastrados a la costa, vamos a continuar con este tema un poco más. Además, hablaré de un hallazgo muy interesante, el pez luna que fue descubierto en el 2019. Dos chicos estaban caminando por una playa en el sur de Australia, y cuando llegaron al río Murray, esta cosa enorme les llamó la atención. Al principio llegaron a pensar que era un trozo de barco, una escultura o una falsificación, pero pronto se convencieron de que no lo era. Se trataba de un pez luna, el más pesado de los peces óseos modernos. Estas criaturas pueden pesar más de 2 toneladas y alcanzar los 4 metros de altura y los 3 metros de longitud. El pez hallado cerca del río Murray era, por supuesto, más pequeño, pero seguía teniendo un tamaño impresionante. Tras las mediciones, quedó claro que solo medía unos 2,5 metros de largo y pesaba varios cientos de kilómetros. Delfines Unidos Cinco años antes, se descubrió un hallazgo playero más sorprendente, Delfines Unidos. Lo que se ve en las imágenes es real, no está hecho con Photoshop. Sorprendentemente estos animales existen, aunque son extremadamente raros. Los siameses compartían una cola, dos cuerpos de aproximadamente un metro de largo cada uno y dos cabezas. Los sorprendentes siameses fueron encontrados en Turquía. Los científicos turcos descubrieron que el individuo tenía aproximadamente un año de edad y sufría una enfermedad muy rara llamada policefalia. Este defecto está causado por la división incompleta del óvulo fecundado. Se da en varios seres vivos y da lugar al nacimiento de individuos con dos cabezas. Según los científicos, sobrevivir con ese efecto en el océano es extremadamente problemático. Lo más probable es que un gran número de dificultades relacionadas con el movimiento y la nutrición hayan causado la muerte de este singular delfín. Una extraña criatura Los delfines unidos son una criatura inusual, pero al menos es reconocible. No se puede decir lo mismo del siguiente sorprendente hallazgo. En 2018, las olas del mar arrojaron algo misterioso en la playa de Wolf Island, en el estado norteamericano de Georgia. Un padre y su hijo encontraron a la criatura mientras pescaban y decidieron acercarse lo suficiente para captar el hallazgo con una cámara. Cuando las imágenes se publicaron en internet, los usuarios empezaron a dar sus propias versiones. Alguien pensó que se trataba de un animal conocido que se había vuelto irreconocible a causa de la descomposición y que había sido arrastrado hasta la orilla. Alguien pensó que se había encontrado en la playa una especie desconocida para la ciencia y alguien estaba seguro de que se trataba de un bulo. Hubo otra versión de que el padre y el hijo tropezaron con Altamajaja. Se trata de una criatura mítica que vive en las aguas de Georgia. Curiosamente, las imágenes del monstruo arrastrado a la orilla se parecen mucho a la forma en que se representa al Altamajaja en el folclor. ¿Significa esto que los mitos sobre Altamajaja se han confirmado? ¿O se trata de un engaño después de todo? Escribe en los comentarios lo que piensas sobre esto. Y pasemos a los siguientes increíbles hallazgos. Diente de monstruo En 2017, Danny Blend caminaba por la costa de Carolina del Norte cuando vio algo que parecía un enganche. Pero no era un enganche. Danny pronto comprendió que había encontrado una cosa increíble. Un diente de tiburón megalodón propiamente dicho. Es uno de los monstruos prehistóricos más famosos y también el mayor tiburón de toda la historia. Los dientes de los megalodones eran muy grandes. Como puedes comprobar ahora tú mismo, la longitud diagonal de los dientes del megalodón era de hasta 19 centímetros. El hallazgo de Danny era más pequeño. Pero a partir de él, los científicos determinaron que el megalodón que dejó este diente en el océano llegó a medir 18 metros. Resulta espeluznante pensar que semejante criatura nadaba en el océano hace varios millones de años. Afortunadamente hace tiempo que se extinguieron, pero ¿quién sabe? Quizá un par de megalodones lograron sobrevivir hasta nuestros días. Bloques extraños La historia de algunos de los hallazgos más extraños en las playas se remonta a 2012. Entonces, los residentes británicos empezaron a encontrar cosas extrañas. Bloques de goma con la palabra TIEPE TIGRE GRABADA Más tarde, resultó que los mismos bloques se encontraron en las playas de España, Francia, Países Bajos, Noruega y varios otros países. Los hallazgos interesaron a la gente y a los científicos, pero no tenían ninguna explicación para estos bloques. ¿Podría tratarse de algo alienígena o muy antiguo? Quién sabe. Todavía estaríamos adivinando si no fuera por Tracy Williams. En 2012, esta mujer encontró un bloque místico no muy lejos de su casa y decidió averiguar su origen. Tras investigar la historia de los naufragios, especuló con que los bloques podrían haber estado en el Titanic, ya que el barco llevaba fardos de caucho. La teoría no se sostuvo, pero Tracy acabó recibiendo ayuda de otras personas. Le hablaron de una campaña de rescate que sacó la recarga del transatlántico japonés Miyazaki Maru. Se hundió en el océano Atlántico durante la Primera Guerra Mundial, transportando bloques de una plantación de caucho indonesia llamada Teijepetir. No fue hasta 100 años después del naufragio cuando empezó a llegar su carga a las costas de varios países. Y eso es todo chicos, ¿qué es lo más extraño que habían encontrado en la playa? Házmelo saber en los comentarios. Gracias por ver y hasta la próxima.